...aquí comienza el último coto... ...con José Luis Gómez, el viejo cazador. Música Buenas, amigas y amigos del último coto. Un día más con ustedes para hablar de caza. En este programa, lo que les dijimos en el programa anterior, la semana pasada, vamos a hablar de los problemas que tiene la perdiz roja. Y bueno, que son muchos al parecer, ¿no? ¿Por qué? Hace poco me comentaba una persona, pues bueno, que todo el mundo se preocupa mucho de que faltan estas piezas, de que faltan estas otras piezas cinegéticas, esto y lo otro, ¿no? Y me parece, me parece que ya lo dije el otro día, joder, en el momento que hay gente que ve una corrida de toros, pues ya se tira al aire porque se matan los toros, o sea, bueno, el toro bravo está, está... Si no sería por la fiesta nacional, por las corridas de toros, estoy seguro que el toro bravo no existiría porque creo que no sirve para otra cosa, ¿no? Aparece un oso muerto, aparece un lobo que se ha matado un lobo, joder, pues se arman unos escándalos, pero bueno, ¿no? Y siempre digo lo mismo, creo que lo dije la semana anterior, que nadie, ¿por qué nadie se preocupa y nadie dice el por qué la perdiz roja está faltando a pasos accidentados? ¿Qué es que la perdiz roja, eso no interesa o no existe para algunos? Pues yo creo que es una especie de animal tan emblemático como puede ser cualquier otro y tiene su sitio dentro del campo español, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con estos buenos compañeros que hoy tenemos con nosotros sobre el tema este. Nos acompaña Ángel, Ángel, muy buenos. Buenas tardes. También nos acompaña Enrique, que viene de Rubayo. Buenas tardes. Ángel de Astillero, Enrique de Rubayo, Alfonso, que es habitual en las tertulias de Perdiz y de Codoniza. Alfonso. Buenas tardes. Vienes de un gallo, ¿no? De Tagle. De Tagle. De Tagle. Sí, bueno, está muy cerca, un pueblo del otro, ¿no? Vecinos, ¿verdad? Sí, bien. También nos acompaña José Montes, habitual en las tertulias de Sorda, pero aunque bueno, hoy ha querido estar con nosotros también para hablar un poquitín del tema de Perdiz. Y, ¿cómo no? Siempre que se habla Perdiz, pues uno de los posiblemente más famosos cazadores que comentamos y que tenemos en esta región, como es don Antonio Río. A él le gusta que le traten de don. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. La verdad es agradecerte también que hayas estado aquí con nosotros. Siempre que haga falta. Vamos a ver. Lo hablamos en el programa anterior. Ángel, tú llevas la gestión de varios cotos por ahí en la provincia de Burgos. ¿Por qué pasa con la perdiz? Como bien decías la otra vez, nadie se preocupa de ella, nadie quiere saber nada, pero hasta tal extremo esto es así. Sí, sí, por supuesto. Todos son restricciones, pero luego la administración lo único que hace es restringir y recaudar dinero. Pero las soluciones las saben, igual que los demás. Pero tienen otros intereses que por encima de lo que supone la perdiz. Como es la agricultura, laboratorios químicos, las multinacionales, en una palabra. Recaudan IVAR de todos los productos que venden y la perdiz con la perdiz no recaudan nada más que la matrícula del coto. Entonces, como todo es dinero, pues todos son inconvenientes para la perdiz. Yo no sé hasta qué punto, bueno, yo no sé, seguís teniendo esa afición a la perdiz y a la gestión de cotos porque no sé cuánto os va a durar, ¿no? Porque decías en el programa anterior que la perdiz tú la dabas un margen de vida de cinco años como mucho, ¿no? Cinco años. El descenso, la progresión que lleva el descenso de perdices, porque en la codorniz hay años que han creado bien, como este que ha creado bien, y cuando llega la apertura, que en ese intervalo les coge la muda, les coge la siembra, los sulfatos, los abonos, los herbicidas, desaparecen la mitad en ese periodo de tiempo. ¿Y después qué va a pasar, Ángel? Pues nada, pues el que quiera seguir colaborando con los que nos gobiernan, tendrán que, aparte de pagar lo mismo, tendrán que dejar dinero en unas granjas que también aportan su IVA de lo que venden para tirar unos tiros. Si no, con la perdiz salvaje se acaba. Bien, vamos a ver qué nos dice Enrique. Enrique también ha hecho hasta hace poco tiempo una gestión en un buen coto de Burgos, y pues bueno, se ve que Enrique se cansó primero porque veía venir lo que venía, ¿no? ¿Tú qué opinión, Enrique, sobre eso? Bueno, lo primero, no, no vi venir nada, simplemente parece ser que me quedé solo ante el peligro y me dio un poco de rabia el que yo en enero y febrero acudiría a echar trigo a los comederos y agua a los bebederos y me dejaron solo, literalmente, entonces opté por, me dio rabia y me metí. Por abandonar. Bueno, yo la perdí, no sé, es raro lo que está sucediendo. Ayer estuve en mi coto en Herrera y bueno, pues ya la verdad que no vi mucho, pero en el coto de Alao justamente que limita, sí que las vi, además las vi a continuación de cazar, las vi desde el coche, pero un montón de ellas. Entonces, yo no sé si me decía o el que caza allí, me dice, bueno, están echando venenos, están echando herbicidas, están echando aquí y allí, porque el terreno está... Es el mismo, sí. Es casi el mismo, se puede decir. Entonces, ¿por qué aquí sí y ahí no? De todas maneras, efectivamente, la población de la perdiza ha disminuido drásticamente y bueno, pues el plazo no sé si irán de 5 o de 6, pero bueno, hay que ser optimista y nos daremos a ganar algo de dinero al que monta una granja o al que la tiene ya montada. Bien, vamos a ver la opinión de Alfonso. Alfonso es un hombre que todas las semanas se hace un montón de kilómetros para poder ir a cazar y como él decía, dice, bueno, pues lo único que nos queda es la afición, porque perdices, pues se ven cuando se ven. ¿No es así, Alfonso? Sí. Es más, quería añadir, que te dije que el otro día, que por primera vez había leído algo sobre el tema, la perdiz a nivel mundial está declarada como especie vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, cuando la declaran en peligro de extinción, quiere decir que más o menos. Y el paso anterior es vulnerable. Y ahí está la perdiz a nivel mundial, no a nivel de España ni a nivel de Europa, sino a nivel mundial. Y el problema de la perdiz, además, no es que le tengamos en España. Le tienen en Francia, le tienen en Italia, le tienen en Inglaterra, que la introdujeron también. Sí, pero la perdiz roja, Alfonso, es diferente. La perdiz roja es... No, 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 sí, pero te quiero decir que la perdiz, en general, está teniendo problemas en todo el mundo. Y hablando en concreto de aquí, de España, tiene mala solución, mala solución porque, como he dicho en algún otro programa, la primera, vamos a decir, el primer atentado que se hizo contra la perdiz, fue cuando se hizo la concentración parcelaria. Ahí, vamos a decir, desaparecieron muchos linderos, se construyeron muchos kilómetros de carretera, zonas que eran poco accesibles se hicieron fácilmente accesibles. Y entonces ahí la perdiz fue el primer, vamos a decir, ataque que sufrió. Después vino la, vamos a decir, la agricultura esta, que llaman de ciclo corto. Bueno, ¿qué consecuencias trae? Pues que, claro, se cosecha primero y muchas veces coincide que la perdiz está criando. Y no te digo nada de la codorniz, que está criando, y no te digo nada más del cultivo de la beza, por ejemplo, que se coincide la recolección totalmente con la época en que está la perdiz criando. Así como suena. Continuando, pues la agricultura que se practica actualmente es agresiva, está demostrado, están ya estudios, no opiniones, como antes decíamos, es que el trigo es el rojo que hablamos todos. No, no, ya está demostrado por estudios universitarios, que han dicho que ese grano que se utiliza para sembrar, que efectivamente las deja estériles en muchos casos, en otros casos llegan hasta morir, luego los químicos que se echan, que cuando se disuelven en agua y lo beben, dicen que gran porcentaje de las crías mueren, e incluso a alguno de los adultos les pasa también igual. Y si seguimos mirando, luego es una especie que tiene enemigos por todos los lados, porque siempre parece como que los cazadores también nos quedamos al margen. Y la caza, pues también influye en que baje la población, pero no de una forma definitiva, sino que yo pienso que actualmente los culpables del descenso de la perdiz son los plaguicidas, que se utilizan, que se utilizan tres o cuatro veces en las cosechas, y entonces está demostrado que hacen daño, y vuelvo a decir lo que he dicho en otros programas, los agricultores no son los culpables, lo son las administraciones que no intentan subvencionar para que quizás se utilicen plaguicidas que no sean, que no repercutan tanto, que no sean tan agresivos, y entonces, no sé, mediante subvenciones, o alguna forma tiene que haber, para que se piense también en la perdida. Antes os habéis hablado, ¿qué va a pasar que desaparece? Pues sí, se va a llegar al extremo de que entonces la perdida está en peligro de extinción. Y entonces vendrán esos famosos planes que nos cuestan un montón de dinero y que hay cuatro listos que a veces aprovechan de ello, el plan de recuperación de tal, como hemos conocido el plan Abutarda, el plan esto, el plan lo otro, yo me acuerdo, el plan Abutarda, yo le vi y era fantástico, tenían que sembrar una parte herbácea, tenían que cosechar a partir de tal fecha, esto, lo otro. ¿Se respetaba todo eso? No. Pero, vamos a decir, se notó que la Abutarda iba para arriba, yo por ejemplo, en la zona que yo cazo, iba para arriba. Llegó la época de los topos, vamos a decir, empezaron a tratar el campo, tratar no, envenenar el campo, esto, lo otro, ha bajado otra vez la población a niveles de lo que estaba. Y con la perdida, lo que te digo, ¿qué va a ocurrir? Después vendrán los famosos planes de recuperación de la perdida. Como hemos conocido, aquí recuerdas el de Urogallo, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Pues que nada, que va a ser tarde, tarde, costará dinero y no servirá para nada. Bueno, Montes, tú ya hace tiempo que dejaste, bueno, no hace tanto, que dejaste cazar la perdida, por eso una de las razones fue esta, o sea, por... Sí, de todos los que estamos aquí, el que menos practica la caza de la perdida soy yo, pero bueno, por lo que oigo a los compañeros que lo practican, pues como bien han dicho ellos, bien por las concentraciones parcelarias, bien por los herbicidas, bien por cómo se trata el campo, pues la perdida ha disminuido considerablemente y habrá que ir a la perdida de Granja, si quieres disfrutar algo. ¿Qué es lo más parecido a una perdida? A una perdida, bastante parecido, bastante parecido, ahora están ya, yo creo que bastante conseguida la perdida de Granja, ya no es como las primeras sueltas que se hacían por ahí. Pasó como con las codornices, las primeras que vinieron parecían gallinas en vez de codornices, pero hoy están muy logradas y bueno, se puede cazar. Vamos a ver, Toñín, tú eres un hombre que, bueno, es que llevas cazando la perdida también como 50 años o más, ¿no? De 50 para arriba. De 50 para arriba, o sea, que de 50 para arriba no te mojes la barriga o algo así, ¿no? Y ahora de 50 para arriba a ver para dónde miras. ¿Qué pasa con la perdida? Pues nada, que lo que tiran al campo la ha matado y la está exterminando, que ya prácticamente en cotos está exterminada y lo sabe todo el mundo. Igual hay intereses creados, como estoy oyendo, de la perdida de Granja para que haya que consumir esa perdida y no la otra. Podría ser, ¿por qué no? Porque en Artuve y por ahí hay miles y miles de perdices en Granja. Dice que están tratadas, lo creo, pero el día que eso ocurra Toñino caza más. Respeto a todos los que van a la perdida soltada de Granja. Sí. Esa no es mi caza. Mi caza es esta, la salvaje. Sentir cantar una perdida, volar seis perdices, verla reclamarse. O sea, pero esto está exterminado. Tan pesimista eres tú también, Toñin. Voy de coto en coto, José Luis, y a peor, cotos, famosos cotos, buenos, en su día. Nada. Nada. Ahora vamos a, bueno, pues en esto, en esto coinciden todos nuestros invitados, o sea, pues por el bajón que está pegando la perdida, alarmante, ¿no? Bueno, bueno. Vamos a ver un poquitín los precios. Los precios porque a ver si se paga en relación con lo que hay. La gente esta pues sabe lo que, lo que se tiene, pero yo creo que no, ¿no? Pero vamos a ver. Ángel, tu gestión en tus diferentes cotos, se paga un dinero, X, el que sea, y se paga el dinero que hay más o menos por la caza que hay. No. Porque después vamos a hablar de lo que se está pagando por ahí y los, nunca me gusta decir eso, pero los, como nos engañan muchas veces. También es un poco culpa de la gente que coge el coto. Ya. Que paga la tarjeta. Porque hay gente que no se preocupa ni dónde está. Que se tiene que informar un poco, ¿verdad? Exacto. Y pasearse algo por el campo antes de pagar. Ya. Porque hay gente que por internet te llama y le pides lo que le pidas y lo paga. Y si dan con una persona un poco normal, bueno, pero si dan con la gente que tienen que tener 10 y tienen 20 y cosas de esas luego no hace más que tirarse de los pelos. Pero no se preocupan de gastarse 50 euros en gasoil, de ir a ver el terreno si te gusta o no te gusta andarle antes de pagar. Si así fuera la mitad de los cotos no tendrían gente. ¿Que se sigue pagando para lo que se caza demasiado? Pienso que sí. Pero los precios los ponen los ayuntamientos y si lo quieres lo coges y si no lo dejas. Y eso a repartir entre los cazadores que te autorizan los planes cinegéticos toca tanto y es lo que hay. Ya. Luego dentro de eso hay porcentajes que cotos que compensa un poco más que otros pero vamos ahora mismo con lo que está pagando en un coto medio alto el que vaya a buscar carne va mejor ahí al matadero y se lleva dos vacas por el mismo dinero y tiene carne todo el año. Después hay una... Ya eso hay que olvidarse de ello. Después oyes a la gente por ahí oyes a los cazadores por ahí la suspicacia que hay dentro del mundo de la caza sobre todo de los cotos que hay gente sin escrúpulos todos lo sabemos porque quien vende una tarjeta una acción de un coto yo nunca le he oído nadie ni me ha dicho nadie no mira pues aquí hay lo que hay no vengas pensando que aquí vas a cazar lo que vas a cazar porque normalmente casi todos te ofrecen el oro y el moro todos te ofrecen madre de dios aquí bueno y después oye pues la verdad es que yo digo también hay que tener facultades y hay que saber un poco cazar para cazar eso desde luego pero bueno lo que veas está ahí y lo que no veas es que no lo hay no lo hay está claro pero dentro yo creo que dentro de la caza la perdiz si eres un cazador de perdiz es más fácil de encontrar un coto de perdiz lo que ha dicho él si vas pisando el campo porque si yo la perdiz es autóctona de ahí a mí me tienen que decir mira ahí hay un bando y vamos allí y volamos un bando ahí hay otro bando lo que no lo que no es lo mismo que con la codorniz aquí entran muchas codorniz entran o no porque este año si hubo pero el año que viene se dan en el de ahí al lado y aquí te quedas a dos velas la sorda igual sin embargo la perdiz es más fácil de decir esto tiene perdiz sí pues vamos a ver dónde están las perdices después ya pero que así todo aunque la salla sigue siendo lógicamente sigue siendo caro es caro y aunque la salla no siempre que se va las vas a ver no bueno pero esa es otra esa es otra he ido tres veces al cotón de estoy tres y no se ha visto hay otros cotos por ahí ni las he visto ni las voy a ver hay otros cotos por ahí que yo lo sé que vamos es que lo sé porque me lo han dicho no joder que hemos visto no sé cuántas perdices no sé cuántas muchas perdices no 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 si puede ser verdad pero de dónde provienen estas perdices ah vale se dan temano de cotos y todos lo sabemos o sea que días antes siembran pues un montón sueltan un montón de perdices no sí sí y la perdiz si no la depredan si no hay algún depredador la perdiz si tiene comida no se va a morir se morirán bastantes pero la perdiz se aclimata bien se aclimata entonces pues es lo que digo te están engañando con que hay mucha perdiz y es una perdiz que te la han soltado que bueno que también se puede decir dice mira aquí no hay las perdices que tenía que ver entonces hemos reforzado con unas buenas perdices de granja pero por lo menos a ver si somos un poco más honestos y decimos lo que hay que decir porque se paga mucho dinero por la casa y no solamente lo que es lo que paga por una acción sino viajes comida ropa etcétera etcétera eso vale lo mismo un coto bueno que uno malo claro los gastos son exactamente los mismos la diferencia es de 900 a 2000 la tarjeta o de 1000 a 1800 es la diferencia porque los gastos son exactamente los mismos según lo que alternes los kilómetros es el coche el desgaste del coche más o menos es todo lo mismo vayas donde vayas este hombre tiene un poco más que vive más lejos yo lo que me refiero aparte de lo que me refería por ejemplo a Toñín Toñín es un hombre como bien dice él que ha ido de coto en coto de coto en coto porque me gusta que la perdí y es que va peor dices pero yo después Toñín te lo tengo que decir y sin ánimo sin ánimo de crítica ni nada que es hoy estos aparatos que llamamos móviles pues la verdad es que para muchas cosas están bien pero para otras son un tocacojones cojonudos yo he visto hace poco en estos aparatos y está colgado ahí en todas las redes o sea en tu coto una serie de personas con unos manojos de perdices y bueno entonces fue cuando yo te llamé a ti y digo Toñín de quejas que no hay perdices a veces que ya no hay facultades para cazarlas digo mira esto y las prides que ha mandado y te pusiste transmontado porque fue verdad y ya tuve y ya tuve mi follón con él pero es que no pero eso ha sido verdad o no es verdad que sí que sí ah es verdad pero es que dice que al grabar ha salido ese pueblo pero no porque cazaron allí hombre si no grabas en ese pueblo haber grabado donde tú has cazado macho claro ¿a qué vas coño a grabar allí? a meterte eso en el coto tal a metértelo por el morro ha ido claro ya lo intentó otra vez con otro culano ¿ah sí? sí, sí ya es reincidente o sea que no viene la cosa allá no, ya es reincidente pero ¿por qué? ¿por qué esas tonterías? pues eso la envidia de la vida en una ocasión maté en el coto de Guti que ya quedaban muy pocas que ha sido un gran coto ¿sabes? de cabrón cuatro perdices creo que cuatro un milagro de la naturaleza aparte de que seas un alumno un poco más aventajado que otro aquí nos conocemos todos total que subíamos siempre en mi consuegro Guti y yo y aquel día Guti no subió subimos en mi consuegro y yo llegamos a casa y le llama Guti a Rufino a mi consuegro ¿qué? y dice joder Toñín tal ¿no? y yo un amigo tuyo y mío entre paréntesis joder ese va a ser más que yo al domingo por delante se marchó a un coto X donde cazaban unos amigos creo que era el mur de la picaza y se hizo una foto con la caza de los amigos ¿cómo que la había matado él? en el coto nuestro ah en el coto nuestro hizo la foto allí como que la había matado en el coto nuestro para pasarme por encima pero fue muy poco listo porque un amigo mío me lo dijo dice cuidado con el bar de tal que están preparando una encerrada dice mira la foto digo esto es en el coto nuestro salía a la montaña de Villegas ¿sabes? la... sí digo espera vale vale dice fulano fulano y fulano vale ahí viene el socio este a enseñármelo oye y ya estaba yo al... ya me lo habían dicho quiénes eran digo si te arrimas a enseñarme esa foto te pego una hostia en el móvil que te la hago doscientos cachos ¿me crees? que me estará oyendo yo no vengo aquí a mentir ni a ningún sitio del mundo y ahora viene otra vez con otra embolada ¿el mismo? este mismo y cargado de razones o sea que me supongo que poco de caza o nada hablarás con él ya no, no a perpetuidad le he dicho que no le quiero volver a ver no, no, no ese era mi amigo ¿tú qué crees? ¿que es amigo? no no, no lo sé no lo sé joder, cuando trata de ridiculizarte joder, no será tu amigo lo opino yo bastante tengo bastante tengo que lo ver no, 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 es que me lo has dicho tú si es que lo ha visto media provincia que me lo han venido a decir un sitio y a otro no, es que me extrañó me extrañó porque vi las fotos ¿de qué van por la vida? ¿de qué van por la vida? yo no sé, un manojo cinco y una sorda ¿le han dicho? sí, sí, yo lo he visto Alfonso, creo que me han dicho eso que yo no lo he visto cinco y una sorda sí bueno, no es tanto creo que era eso lo que me han dicho un tío mataron y una persona mataron cinco perdices no es tan fácil si no se las han echado vamos a ser un poco coherentes me refiero no habrá cotos eso para entre dos no, no, sí entre dos es un montón así como suena sé todo el proceso donde fue invitado él y alguno más y tal a que ha habido una persona hace bien poco que en su coto hasta hace dos años tenían el cupo de 17 perdices ya lo han bajado creo que a nueve ¿a cuántas? ocho a ocho, a nueve pero hace dos años 17 perdices por escopeta por escopeta y por día pero era era el ciudad real bueno, es que yo también yo también donde pago puedo poner un cupo de 30 pero no ¿eh? que no no, no es que eso es lo que yo quería decir que no porque todos sabemos hombre vamos a ver donde hay un cupo de 17 perdices por día ¿cuántas perdices se pueden matar ahí? pero esos son cupos pero eso no es caza salvaje además me juego la cabeza yo no, seguro a mí eso me parece no, no, no yo no hablando de Ciudad Real son fincas privadas son cotos del pueblo los gestionan y son los que las granjas tienen el el chupete allí ¿me entiendes? y se matan tantas y a la semana siguiente hay las mismas este hombre dijo que allí jamás había entrado una perdida de granja está grabado oye sí, sí, sí lo dijo estaba yo delante jamás había soltado era una finca privada muy no, no era un pueblo era un pueblo sí, era un pueblo era un pueblo un coto él tiene es oriundo de allí y entonces tiene una tarjeta por haber nacido allí y va a cazar dos o tres veces al año pero bueno y el cupo de 17 luego la habían bajado este año a 8 y tal hoy es muy fácil analizar la genética de las perdices ya sí es muy fácil le saca un certificado lo que es muy fácil es darle a la piqueta lo que es muy fácil es darle a la piqueta eso es lo más fácil y no hay que analizar nada yo si me permitís yo que si he bajado hacia la real y albacete vamos a ver yo no me lo cuenta nadie lo he visto yo resulta de que aquí lo he contado en alguna ocasión resulta de que yo he bajado y he tenido la oportunidad de bajar al mismo coto al mismo el 8 de noviembre y el 5 de febrero al mismo yo no quería bajar el 5 de febrero allí se cierra mucho después que aquí bien porque es otro clima y porque es otra otro tipo de perdida bien entonces en esa misma finca yo he entrado y he visto el 8 de noviembre posiblemente de 1500 a 2000 perdidas fácilmente y claro el 5 de febrero he vuelto a ir con cazadores de aquí de donde bien entonces me he dado una vuelta por la finca allí se cazaba sábado y domingo bueno y yo como soy como soy pues yo creo que soy semi semi ecologista y cada día más debido a lo que está pasando pues bueno yo salgo doy una vuelta por toda la finca 3-4 horas pum 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 y levanto 17 parejas ya estaban emparejadas a mí me daba pena a mí particularmente los demás cada uno opina de una manera respecto a la caza entonces yo no tiré pagué 60.000 pesetas de aquellas yo no tiré entonces el día siguiente han cazado ellos y yo no no quería yo cazar yo les he esperado y se acabó quiero decir con esto yo he levantado 17 parejas vamos a suponer que haya 34 parejas 50 parejas yo he visto 17 solo me han dado toda la finca entera vale una finca no extremadamente grande la he dado yo pues hace 10 años 12 lo cual quiere decir que 50 parejas no pueden crear 2.000 perdices no menos eso es imposible ¿qué pasa con eso? fui enterando y por San Juan efectivamente los pollones los repueblan la perdí vuela muy bien da gusto cazarla está muy bien porque de junio a octubre que se abre son semisalvajes es verdad son semisalvajes las que subsisten son semisalvajes eso es lo que ocurre ahí bien pues como la verdad es que esto cada vez se va poniendo más interesante pero nos tenemos que ir a la publicidad pero antes de irnos a la publicidad queridos amigos y queridos amigos como decimos siempre a todos nuestros colaboradores siempre tenemos un recuerdo para ellos en este caso es Mundo Colchón uno de los colaboradores del programa Estot Buena y Seguro Reale y antes que nada que no se me olvide quiero mandar un saludo y un beso muy fuerte a una persona una persona que el otro día precisamente me encontré con ella y una mujer no la conocía de nada y es seguidora seguidora del programa no le gusta la caza le gusta la naturaleza le gustan las imágenes y le gustan pues estas tertulias que tenemos aquí y ella es pues bueno pues Merche Castañeda y desde aquí Merche pues nada pues un buen saludo un beso muy fuerte y que sigas viendo sigas viendo el programa todos los martes y todos los domingos y los demás días entre semana que se dan un abrazo Merche y también José Montes hoy también tomando un café un buen amigo Mimi ¿no? sí hoy tomando un café en la tertulia que hacemos en Moneche quiero mandar un saludo a todos los los amigos de allí y en especial a Mini amigos y amigas y amigas y en especial a a Mini que es un seguidor del programa ya lo ves Mini Montes te manda un saludo que no se le ha olvidado y darte las gracias porque de vez en cuando nos invitas a un café gracias Mimi y nada más amigos no se vayan en un minuto estamos con ustedes otra vez Música 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 Música